El actor Carlos Espejel mostró su molestia en contra de Televisa, ya que solo lo buscan por entrevistas que creen morbo sobre su vida personal. Al Chiqui Drácula lo vetaron de dicha televisora hace 10 años por haber aceptado proyectos en otras televisoras. En entrevista para Diario Basta, Carlos Espejel comentó, Me da gusto que en la actualidad los actores tengamos una variedad de lugares en los que podamos dar a conocer a nuestro público nuestro trabajo. Televisa vale mad. Solo me buscan para entrevistarme sobre mi vida privada para vender morbo con sus notas, pero quiero decirles a través de ustedes, los medios, que le paren. Cuando se le cuestionó a Carlos Espejel si aceptaría volver a Televisa, en caso de que le ofrecieran un muy buen proyecto, respondió tajantemente, Si en 10 años no valoraron mi trabajo, la verdad no creo que lo hagan ahora, pero en verdad, eso no me quita el sueño. Lo único que les pido es que ya le paren, pues yo solo hablaré con quien lo desee, pero solo de mi vida profesional. Actualmente podemos ver a Carlos Espejel en la obra Cleopatra metió la pata, donde interpretaba con artes el príncipe persa. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!